Buenos días, bueno iba a hacer el reporte y se me durmió en la pierna derecha, no a la izquierda y es la que es responsable de las publicaciones de hoy día que les acabo de subir sobre la, el, el, como se llama, la bicicleta, la broma de la bicicleta y se me durmió el pie pues y acá en Nueva York, bueno y creo que en todas partes está prohibido el doble parking, pero bueno se ubican acá justamente, bueno será por el supermercado de esta manera pero esta vez no hay policía, están haciendo doble parking aquí y allá, ya pues y controlan y yo hago el reporte acá me quedo una hora de repente y estoy conversando 40 minutos pero no se duerme la pierna, y hoy día se durmió la pierna, o sea hay como un hormigueo en el pie izquierdo y si me levanto en el momento, este, eso pues es una molestia, no bueno vamos a continuar ya, que pasa con el control, yo tengo este reporte de ayer miren este era el reporte de ayer, ya está con fecha ay 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 con fecha 5 se cobró 7 dólares, no, de ayer y esta es fecha de hoy hoy ya se cobró 5 fecha 6 agosto 6, 2023 10, 25 y se cobró 5 dólares 20 que están los 5 dólares y ayer yo he debido guardar el dinero este dinero de fecha 5 voy a sacar este que está acá este que está acá y le voy a mostrar este de fecha 5 ya de fecha 5 lo he debido guardar en el cuaderno pues, no como yo acostumbro a hacerlo pero, bueno, ellos están viendo yo lo que hago pues, no eso es lo que yo les quiero explicar ya bueno, acá está el dinero, 5 dólares de hoy día están viendo yo lo que hago y esto estaba en la cartera acá donde la guardo yo ya, yo lo guardo ahí ahí queda y ahí ya está más seguro ya, yo lo guardo ahí pero yo llego eso es todos los días, no llego y lo primero que hago es este anotar en el cuaderno porque ya el dinero lo llevo yo y y ya no se va a perder pues no no va a haber ningún y tengo que estar escribiendo para que no haya ningún error mío ningún error en en y tener el dinero lo que hay lo que existe para que no se pierda pero ellos este como ven que es una rutina diaria ya ellos me están viendo eso es lo que yo les digo con ustedes también porque pueden ver lo que ustedes hacen ya y si eso hacen conmigo lo van a hacer con ustedes y están controlando pues bien todo lo que nosotros hacemos y usted usted es como yo no sabíamos que teníamos nanobots en el cerebro que con el que pueden saber lo que nosotros pensamos entonces como de qué manera como puedo yo comunicarme con la gente o los avances tecnológicos que han han creado ahora sorprende ¿no? pero si no sale en ninguna parte pues solamente sale en estudios que hacen con eh neuromorfin o neurocom o eh el ves ¿cómo? ah Brian Compilio Internet el BSI el BSI eh solamente sale en estudio y que avances que están relacionando pero no se llega a decir que estamos conectados que pueden llegar a conectar cerebros muchos cerebros y que pueden tener la capacidad de poder dialogar en forma frecuente como un teléfono que ya como yo decía hace mucho tiempo los teléfonos para mí son obsoletos todo el que salga hoy día en este momento que cueste pues 1500 dólares es obsoleto porque en esta comunicación de cerebro ya no se usa cables no se usa eh en una compañía que te dé internet y que yo estaba buscando ¿no? como eh para para ver las noticias en el momento pues ¿no? y seguir publicando más cosas de este país y y no pues había que había que tener una una cuenta bancaria hacer lo que me pedían para poner tener una un contrato con Dish Latino por decir Dish Latino con otras empresas iguales ¿ya? y me piden un récord tontería me piden un récord de 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 la ¿cómo se llama? de los impuestos ridículos de tontería que no piden no piden pero a mí me lo piden y no puedo tener el acceso a ellos ¿no? hay gratuitos también voy a voy a investigar porque necesito saber o o poner o colocar en la en la computadora eh voy a voy a hacerlo con más seriedad porque ya quiero saber las noticias diariamente en el momento ¿no? pues se puede instalar se puede tener una APK creo que es una APK eh y se instala en el computador y yo ya tengo puedo ver las noticias de acá en el momento pues ¿no? que suceden porque es necesario ¿no? y no lo estaba haciendo pues yo dije un día lo voy a hacer un día lo voy a hacer y no lo hago pero por estas cosas que hay de la intervención que tengo con ellos no lo hago entonces este esto de comunicación que yo tengo pues evita tener un contacto con una compañía evita tener cables tener un un cargador aunque el más potente que salga ¿no? ahora hay uno de 65 watts eh eh que carga el teléfono para dos días je y yo digo ¿para qué eso? ¿no? si esto no no se descarga nada y la comunicación frecuente yo veo al loco ese que se viste como hippie digo con pantalones bien ajustados yo no sé cómo se pondrá el pantalón yo admiro a las mujeres por ponerse el pantalón tan ajustado y se pondrán elásticos ¿no? para que pueda entrar fácilmente pero un hombre que se ponga el pantalón bien apretado que parece que no que durmina con ellos ya no sé cómo se pondrá un pantalón así que bueno total que el hombre habla solo pues ¿no? y yo lo veo pues solo con el antes no tenía teléfono ahora hizo la disculpa que tiene un teléfono pero hablaba solo y conversaba así en un largo tiempo y parece que le respondía porque ya no se escucha la respuesta pues no si es cerebral tú lo escuchas por el oído otra cosa que también he visto y eso es común en todos los vigilantes eso es lo que yo he visto ya he visto que los vigilantes tienen su teléfono en la mano lo están viendo se ríen incluso pero no tienen ningún audífono en la oreja yo les he visto porque yo me he dado me he dado cuenta de eso no tienen ningún audífono sorprendente ¿no? cómo están escuchando noticias y viendo bueno uno si tiene un teléfono no va a leer siempre ¿no? todos hacen eso o sea ven el teléfono lo están mirando ¿no? y este y lo están viendo pues largo rato y yo digo ¿qué harán pues? y porque habrá que escuchar algo ¿no? pero no pues están ahí con el teléfono no se escucha nada y no usan audífono entonces yo pienso pues que esto está tan avanzado que ya no es necesario un audífono no es necesario un audífono o sea esto está conectado tan al teléfono que que yo pienso que ya no el audífono está descartado ahora si se descarta un cable para enchufar a la pared porque esto de chips chips cerebrales han dado esta innovación de poder comunicarse con cualquier persona y verlos pero verlos ¿no? verlos no le estoy diciendo esa parte que sucedió y yo publiqué el video pero caramba son tantos videos que que olvidé guardar ese y se los publiqué donde yo salgo del dormitorio yo estoy en el dormitorio y veo por mis ojos a un paciente que está saltando en el pasadizo y ya entonces yo salgo para ver si eso es cierto y veo que el vigilante está saltando en el pasadizo están saltando con las manos levantadas y los pies están bien yo le digo este ¿cómo le digo? salta salta le digo en inglés pero no más salta jump jump digo jump jump y le digo así y entro al baño y vuelvo a regresar y le vuelvo a repetir lo mismo ¿no? ingreso al cuarto y me pongo a pensar pues que yo lo he visto y quería certificar que eso era cierto y si se puede ver o sea si se puede ver también y yo veo que conversan entonces se puede ver y conversar y sin teléfono no pagan nada tienes internet yo tengo internet desde el 2005 pero o sea todo lo que vaya a salir en teléfonos móviles o cualquier otra cosa es obsoleto yo hice una publicación en la librería y dije y dije si mostré todo lo el un teléfono que tenía una tableta que tenía cables que tenía que enchufar para cargar la tableta el audífono y y tenía otro teléfono y también tenía que cargarlo y en total que yo dije mire todas estas cosas que están acá todos estos cables que están acá es obsoleto porque esto es lo que ellos están buscando una comunicación y ahora tienen pues hay una comunicación de cerebro entre mucha gente y lo sorprendente de esto es que se puede uno comunicar con una persona que está en el tren con un vehículo que está en circulación los pasajeros que están adentro y se puede conversar con ellos y verlos esto y no hay esto no hay yo he buscado los avances que hay de Brian Compring Interface no hay no hablan nada de esto o sea que si esto pues llega o lo que pienso yo que es como un control total ¿no? porque ¿qué pasaría si uno desconoce todo esto? viene uno y le dice mira tú tienes en tu billetera tienes este 30 dólares y tienes monedas de 75 centavos y le van a decir ¿tú cómo sabes? pues se pueden sorprender ¿no? que no es adivino ¿no? entonces pues y cosas más podrían hacer si es que uno desconoce que esto ya hay por eso que yo gracias a Dios me dio dos comunicaciones que las les puedo subir y les puedo comentar sobre eso y y salió pues de una bueno ya fue pensada ¿no? pero la otra salió pues de momento pero hay comunicación existe comunicación y es muy avanzado y eso es lo que no sabemos nadie sabe sobre esto pues yo trato de comunicarlo informarlo que esto pues se conozca ¿no? porque si imagínense que no conozcamos nosotros diríamos son seres superiores ¿no? de verdad ¿no? 11-11 minutos voy caminando para no ir corriendo como el otro día está bien que estén en estado bueno en estado físico pero tampoco abusen que no abusen bueno bueno así está la cosa es sorprendente ¿verdad? y lo mejor de todo esto es que Dios ha hecho que yo me calle la boca me calle la boca y observe para poder introducirme dentro de ellos porque miren que es un hospital psiquiátrico ¿no? se puede tomar como locura si es que yo no me quedo callado y observo y esto de saber como 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 yo aprendí ahora yo sé y ellos saben que es lo que yo pienso de cada uno de ellos imagínense o sea ellos saben que yo pienso de cada uno de ellos pues ellos no hablan español y a mí me conocen bien me conocen bien ¿qué pasa? cuando yo les llamo la atención no les llamo la atención pues con palabras bonitas ¿no? yo estoy escuchando lo que yo les digo por eso me río me voy a botar la basura yo no dejo basura ahí para que no me llame la atención allá y dejo todo limpio y tienen una buena referencia de mi parte no hago escándalo y eso es lo que pasa pues y yo y yo digo y ayer estuve conversando con ellos me reía de cosas que ellos dicen de mí y yo digo de ellos parece que estuviéramos ya en esto algo más abierto es que es gracioso es gracioso porque ellos no hablan mi idioma pues yo para hablar directamente con ellos no podía hablar porque yo no domino el inglés yo no pero lo entiendo pero no lo puedo hablar es un problema pero en este idioma del lenguaje que tengo yo con ellos con ellos se entiende todo todo se entiende si yo les digo a mí me gustó una guachita que hizo Ronaldo ¿cómo está? bien tengo mucha neja que te lo entiendo oh sí pero no no ahora no tengo yo le digo yo le digo a a alguien ya que hable conmigo bueno que que hable español ya que hable español oye a mí me gustó una guachita que le hizo Ronaldo al al argentino por decir así y el que el que me escucha que yo le estoy hablando directamente al rostro me va a decir que es guachita bueno son palabras son palabras que se usan en Perú y no no se conocen en otra parte no guachita es una pasar la pelota por la entre las piernas de otro jugador eso le dicen eso le dicen allá guachita una guachita pero acá no se conoce en Puerto Rico en Santo Domingo en en otros países no conocen esa palabra ¿qué será? pero en este idioma de este lenguaje del cerebro se entiende todo perfectamente como yo lo digo y en este país bueno al menos en esta ciudad hay de todos los países bueno hay de Argelia de Dinamarca de Francia y ninguno pues bueno todos venimos para acá bueno es gracioso ¿cómo es que me entienden bien? ¿cómo? ¿cómo es que me entienden bien? eso es lo que yo fui aprendiendo con el tiempo esto es estudio de cero muy avanzado y lo peor es que cuando yo voy al consultorio ninguno pues ninguno es sincero porque hay una ley que los médicos han juramentado ¿no? que o sea su trabajo es tiene que ser tan abierto para todos ¿no? y no puede ser que oculten esto que es importante de esta comunicación de cerebros y son profesionales médicos pues no son cualquier persona son médicos ¿no? personas que han estudiado mucho y han logrado una profesión y no ganan cualquier cosa es una diferencia abismal entre profesiones ¿no? y por eso son profesionales pues ¿no? ahora que yo Dios me instruye a mí que me introduzca en medio de una sociedad y trate y trate de ignorar esta comunicación de cerebro ahora si yo empiezo a bailar con los vigilantes porque yo me divierto con ellos porque le pongo chapas chapas en Perú le llaman chapas apodos ¿ya? para divertirme con ellos pues porque y ellos cuando yo me voy allá al comedor no pueden decir nada se caen en la boca o sea hay una boca cerrada ni siquiera me miran y es como que no han escuchado nada es que a veces se portan mal conmigo ¿no? y yo le pongo chapas o apodos y y me divierto con ellos pues ¿no? y ellos se divierten conmigo cuando yo les digo eso se divierten ya se divierten porque saben que bueno que lo que he aprendido pues es bueno también a ellos les parece muy bueno pero bueno pues a mí nadie me ha enseñado como yo le dije a mí nadie me ha enseñado a hacer lo que yo estoy haciendo pero hay una parte en la biblia que dice ¿no? y no escuchará mi palabra y no volverá a mi vacía esa es una profecía cumplida ya no volverá a mi vacía y ya se cumplió ya pues ¿no? imagínense yo que estoy hablando con tanta gente que hay acá ninguno acá yo me cruzo por acá y acá acá nomás miren los dos que están andando en bicicleta en uno o en bueno en esas unidades no hablan español casi nadie es español por acá cuando yo bueno bueno si hay este lugar latino este es un lugar latino pero no no hay pero también hay de otra de otros países ¿no? y no hablan mi idioma pero lo entienden bien y yo hablo como si estuviera en Perú pues ¿no? porque ya pues tengo que o sea yo hago mi lugar yo voy a mi cuarto y ese es mi ambiente ¿no? ahí yo creo mi ambiente y estoy bien me siento bien pongo mi música y bueno yo en Perú no escuchaba salsa cuando vivía en Lima poco lo escuchaba ya pero una vez que fui al Callao a vivir con Melba ya cambió la cosa y eso me alegró más la vida creo pasé momentos diferentes pues ¿no? con mi suegro y conversando con él y me decía pues este Arturo ¿qué es acá? me dice él me va para la sala y él ponía pues la cerveza bueno yo no ponía porque recién estaba empezando y ahí conversábamos pues y ahí empecé a gustarme la salsa y ahora pues me gusta bastante en Lima en el centro de Lima solo se escucha música criolla y es bonita me gusta bastante pero bueno eso es lo que les debo comentar ahora y vamos a ver qué sucede pues ¿no? yo espero hasta que no tengo desesperación Dios escribió bien la Biblia sobre este tiempo porque dice en la parte de la Biblia dice y habla del siervo ¿no? del siervo que espera y eso soy yo pues ¿no? yo no me desespero yo guardo todo el tiempo posible que sea y bueno muchos dirán pues mi tiempo es malo ¿no? porque bueno tengo el dinero no lo uso pero tengo vida pues ¿no? tengo vida tengo salud las enfermedades que dicen los médicos no no son porque pusieron pues muchas ¿no? pusieron este el colon cáncer de colon que hay una a esta edad pero bueno yo no creo en eso pues porque si a mí me hacen correr y ustedes no se imaginan bueno no quiero hablar de eso pero es que no hay cáncer de colon no hay y las exigencias que tengo son bien fuertes ¿no? y bueno pues como Dios me dijo te quiero para juicio entonces yo voy yo estoy para juicio pero bueno el tiempo es difícil pero se puede pasar pues y todo el que se sienta relacionado conmigo puede comprender lo que yo he pasado y que y que lo he podido superar me siento bien me siento cómodo eh bueno claro quien no quisiera a pasar como una tarde ¿no? tranquila irse a la playa o bueno o jugar este un unos toques de pelota pero no se puede pues yo salgo y la gente me busca la gente porque el dinero es muy importante para ellos pues ¿no? creo que para mí ya no ya yo vencí el esta atracción al dinero lo vencí fue y yo sé que hay necesidad pues ¿no? yo sé que hay necesidad yo quisiera muchas cosas pero me limito porque yo sé que también es Dios quien tiene la razón ¿no? no hay vida si todo lo que es del mundo lo que es del mundo uno quiere las cosas del mundo ¿no? yo estaba diciendo una moto ¿cuánto costará una moto? y hay de 750 como de 6 mil dólares y 10 mil dólares hay hay bicicleta o con motor y me decían acá pues que que me compre una bicicleta de motor y yo voy andando recogiendo mi botella con mi bicicleta y ya no me canso nada pero no me conviene porque el transpirar es como una forma de ejercitar el cuerpo y la mente también ¿no? y te sientes bien yo me siento bien bueno les comunico ya porque si no sigo conversando y me voy por los 50 minutos yo ya tengo ya como un 25 más para 26 y les sigo comunicando ya bueno buenos días esperando el momento pues ¿no? el sol está bien bonito el día está bien bonito hoy día está bien agradable bueno está caluroso sí pero está bonito es bueno un domingo así bueno les comunico ya buenos días buenos días gracias 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 gracias